Vamos a tener una oficina, una unidad especial para acompañar, asistir y asesorar a las víctimas de accidentes de tránsito. Estoy convencida que podemos resultar electos el 27 de octubre, porque estamos percibiendo eso de los vecinos. En segundo lugar, si eso no sucediera, vamos a poner a disposición... Porque son las dos posibilidades para todos los candidatos. Vamos a poner a disposición de quien resulte electo todo nuestro trabajo, todas nuestras propuestas. Porque son propuestas que venimos trabajando hace tiempo, con un gran equipo, con mucha seriedad y con mucho respaldo técnico. Y la verdad son muy buenas ideas. Entonces sería muy bueno que alguien las aproveche, en beneficio de la comunidad, porque de eso se trata la lucha política. Transformar la realidad para que los vecinos vivan mejor. ¡Suscríbete al canal!